En el mismo lugar sigue Cartagena, con la misma playa, con la misma arena En el mismo lugar sigue Cartagena No tembló la tierra, no se calmaron las olas del mar No hubo flores en mi sepultura, a mi dolor le encontré la curada La iglesia está en la plaza, la calle queda latrio, sigue oscura Y nadie acuso al alcalde por hacer con el pisco travesuras No se acabó la magia, el campo sigue verde y plana la llanura No se cayó mi perro que otro patio cuida cuando demoro, cuando no llego No se escapó la lora, que aún sigue hablando de todas las señoras Y vio amanecer, puse en la aurora y no deja de salir eso No causó el efecto que imaginaste No me hizo el daño que tú pensaste No lloré más de lo que creíste No hiciste falta cuando te fuiste Y no sentí la gira que pasa lenta Que es la que haces trago y con el tiempo aumenta Solo traté de olvidar mi más falta El trago amargo que tú me dabas No cambió el horario, el tren de siete lleva el pan, trae el diario No se paró la mula que el arado arrastra y la pobre sigue Bastando está el bisonte, la hiena no da tiempo a traer corte Harán una princesa, un consorte, sueños de un plebeyo que hay al norte Y brillan las estrellas, la luna en otro sitio sigue bella Que no verano marbella, en el mismo lugar sigue cartaje No causó el efecto que imaginaste No me hizo el daño que tú pensaste No lloré más de lo que creíste No hiciste falta cuando te fuiste Y no sentí la gira que pasa lenta Que es la que haces trago y con el tiempo aumenta Solo traté de olvidar mi más falta El trago amargo que tú me dabas El trago amargo que tú me dabas En el mismo lugar sigue cartagena con la misma playa Con la misma arena En el mismo lugar sigue cartagena con la misma playa ¿Quién lo diría? Con la misma arena Sigue latiendo mi corazón Ya compro que sin ti no me muero yo En el mismo lugar sigue cartagena con la misma playa Y no deja de brillar el sol El tiempo marca las doce Por la misma puerta del reloj Y en el mismo lugar sigue cartagena con la misma playa Y yo no veo que se mueva Con la misma arena Con la misma arena La popa sigue vigilante sobre San Felipe y el Caribe Tengo suficientes razones de peso Tengo motivos para estar en paz conmigo Tengo razones de peso Para no pensarte Para no extrañarte Para no soñarte Tengo motivos para estar en paz Tengo motivos para estar en paz ¿Quién, quién, quién? Dice que no puedo defenderme Como una piedra herida Tengo motivos para estar en paz Como yo sufrí por ti Nadie daba nada Tengo motivos para estar en paz Tengo motivos para estar en paz Pero, pero, pero por mi camino voy Aunque mucho me haya dormido Tengo motivos para estar en paz Tengo motivos para estar en paz Se me olvidó Ya no te quiero ¡Wow! María mulata, María mulata, María mulata Tengo suficientes razones de peso Tengo motivos para estar en paz Tengo motivos para estar en paz